Andando por la pradera dominicana Andando por la pradera dominicana Andando por la pradera la encontré Una joven que me decía yo te quiero Yo te adoro con locura Y entonces le contesté Andando por la pradera dominicana Andando por la pradera la encontré Una joven que me decía yo te quiero Yo te adoro con locura Y entonces le contesté Ay, anoche a la diez yo soñé contigo Anoche a la diez yo soñé contigo Ahora faltas tú que sueñes conmigo Ahora faltas tú que sueñes conmigo Anoche a la diez yo estuve al ahogarme Anoche a la diez yo estuve al ahogarme Voy a ver a mi novia a los guayacanes Voy a ver a mi novia a los guayacanes Anoche a la diez yo soñé contigo Anoche a la diez yo soñé contigo Ahora faltas tú que sueñes conmigo Ahora faltas tú que sueñes conmigo Anoche a la diez yo estuve al ahogarme Anoche a la diez yo estuve al ahogarme Voy a ver a mi novia a los guayacanes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video